Detalles del momento Es una visión actualizada para Nicaragua y el mundo Es periodismo que camina hacia el futuro En beneficio de una paz para todos Detalles del momento Es la verdad sin odio y sin retorno al pasado Es la propuesta responsable de la noticia El reportaje y el comentario sin la marca destructiva de la maldad Detalles del momento Es una cita con Moisés Absabón Pastora El criterio puro por los valores que nos hace auténticamente inteligentes Detalles del momento Es una voluntad solo, temerosa, de Dios Detalles del momento Gracias amigos televidentes Hay una nueva configuración política en el país A partir de la juramentación, entrega de credenciales Tanto en el parlamento nicaragüense Como en el ejecutivo Diputados nacionales, departamentales El presidente de la república, Daniel Ortega La vicepresidenta, Rosario Murillo Recibieron formalmente sus credenciales Y en una sesión solemne Fueron formalmente juramentados Y precisamente por quien hoy nos acompaña El doctor Gustavo Porras Presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua Y lo hemos invitado porque es importante establecer Lo que representa a futuro Esta nueva realidad interna del país Que fue la decisión o el resultado De lo que usted, este servidor Todos los nicaragüenses en el país Decidimos el pasado 7 de noviembre de 2021 En elecciones libres En un ejercicio de voluntad y autodeterminación Para decidir sobre nuestro futuro Doctor Porras, gracias por estar con nosotros Gracias, Moisés Absalom Buenos días, buenos días A todas las hermanas y hermanos nicaragüenses Buenos días Bueno, ya pasó formalmente el ajetreo De la toma de posesión De la juramentación Credenciales Y el discurso del presidente de la república Daniel Ortega Se desprende en muchas cosas Entre ellas Cerrar círculos Doblar páginas Y sobre todo Aquí con voluntad Ir hacia adelante Así es Nuevamente buenos días A todos y todas Primero hay que dejar claro De que ese planteamiento De borrón y cuenta nueva Se está refiriendo A que los nicaragüenses Asumimos que cerramos una etapa Con la toma de posesión Y abrimos otra Para darle continuidad A un proyecto Que los enemigos De la paz Los enemigos del porvenir De la mejoría De las familias nicaragüenses Estaban Querían Pretendieron Destruir Ya esa etapa La cerramos Abrimos una nueva Y comenzamos O más bien Hacemos nuevamente El camino El rumbo Hacia donde íbamos Que es una Periodo de paz De tranquilidad De progreso De trabajo Para todos los nicaragüenses Yo creo que es importante Porque Aquí no nos podemos engañar En este país Estamos sentando Una paz Sobre la base De la voluntad popular Y además Sobre la base De las leyes Y de las normas Que se van Dictando Y que están Siendo aceptadas Por todos Entonces Hay que recordar Que en los últimos Dos años Después de ese Criminal intento De golpe Se vinieron Dictando Las leyes Que nos hacían Falta Para garantizar Esa paz Y para garantizar La tranquilidad De todos los nicaragüenses Leyes que hay que cumplir Es decir Ahora Nadie puede Venir Y estar recibiendo Dinero Sin reportar Que está entrando Dinero Y que un agente Extranjero Esa es una ley Que había en todos Los países Y que nosotros No lo teníamos Y ahora la tenemos O El resaltar El delito De traición A la patria En la ley De defensa De la soberanía Y de los derechos Del pueblo Yo creo que estos Son elementos Muy importantes Para ir Digamos Sentando Todas estas bases Para vivir Sostenidamente Con mucha tranquilidad Y con Y con Con esa paz Que necesitamos Entonces Aquellos que pretenden Dar una lectura Diferente Cuando el comandante Dijo Borrón y cuenta nueva No es que Los que hicieron crímenes Hicieron crímenes Y tienen que ser Juzgados Y sancionados Como Como Las leyes Mandan Y como Dios Manda también Es decir En eso No nos enredamos Nosotros El comandante Dice Borrón y cuenta nueva Es cerremos Hoy Y arrancamos Y con nuevos brillos Con nueva fuerza Con nuevo compromiso Se ha estado Planteando La importancia De esa imagen Donde el comandante Agarra la banda Presidencial Y nos hace Levantar La mano derecha A todos los nicaragüenses Para comprometernos Con el trabajo Para comprometernos Con Esa Enorme Responsabilidad Que tenemos De ser Protagonistas De nuestra propia De nuestra propia Historia De nuestro propio Desarrollo De nuestra propia Construcción De una patria nueva Ese Es lo que Asumimos Ahí Entonces Eso es muy importante Pero además Dejó señalado Dos palabras Que indican El camino Dos palabras Que son Paz Y Lucha contra La pobreza Es decir Vamos Lo repitió En forma Reiterativa Vamos A construir Paz Construir paz Para vencer La pobreza Ese es el verdadero Enemigo que los Nicaragüenses Tenemos La pobreza Esa la estamos Venciendo Vamos avanzando No No es Por gusto De que nosotros Hemos Logrado Reducir La pobreza Extrema A un tercio De la que la encontramos Y Es decir Ahora anda por el 6% Nosotros la encontramos Casi en el 20% Y la pobreza En general Se comenzó A reducir Y anda Más Un poquito Más allá De Poco menos De la mitad De lo que la encontramos De tal forma De que ese es el camino No querían Que hiciéramos eso En el 2018 Estos criminales Con el dinero Eh Dinero maldito Que es para destruir Proyectos De vida Eh Lo que querían era Cortar ese camino Que llevamos Un camino De 10 años De crecimiento Promedio De 5.1 En nuestro país Y saliendo Poco a poco Y claro Crecimiento lleva A más crecimiento Porque va sentando Las bases Porque uno Produce más Si tus caminos Tus carreteras Son buenas Y podés Dilatar menos Tiempo En un proceso Productivo O Uno produce menos Si tu Eh Capacidad productiva Está auxiliada Por energía eléctrica Y cuando vos tenés Más del 99% De cobertura Con energía eléctrica Tenés una mayor Capacidad productiva Y por lo tanto La tendencia Al crecimiento Uno produce Uno Uno sale Menos Digo Produce más Hace mayor Productividad Cuando Tenés Un 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 sistema Hospitalario Que te garantiza La salud Un sistema Hospitalario De que Te da Seguridad Es decir Cuando vos tenés Niños en escuela Que no los corren De la escuela Porque no pagaron Porque es una Educación Gratuita Que desde el primer Momento Desde el primer Día No estoy hablando Del 2017 Desde el primer Día del 2007 El comandante Daniel decretó Que la educación Era gratuita Entonces Uno ahí Tiene mayor Capacidad productiva Entonces Todo ese Conjunto De acciones Nos van llevando Dentro de un modelo De paz Hacia Vencer a la pobreza Claro Eso no lo querían Querían Entorpecer Entonces Vinieron Y se lanzaron A esa aventura Criminal Delincuencial Una aventura Que además No hay mal Que por bien No venga Dios sabe Lo que hace Dejó Demostrado Que el pueblo Nicaragüense Lo que quiere Es paz Y Inmediatamente Se acuerpó Y esa lucha De tres años Posterior a ese Crimen En contra Del pueblo De Nicaragua Que se dio En el 2018 También culmina Con la demostración Masiva De apoyo Masivo Que tiene El comandante Daniel La compañera Rosario El frente Sandinista Y la revolución Nicaragüense Porque ese es El camino Que tenemos Ahí culminó Esa etapa Y arrancamos Una nueva Esa nueva Que nos está señalando Es Vamos En el camino Que traíamos Nos regresamos Nos regresamos Al camino Que traíamos Que es Derrotar La pobreza Nos centramos Vamos En concentrar Y centrar Todos nuestros Esfuerzos En derrotar La pobreza Que es lo que Nos va a dar A nosotros La verdadera Independencia La independencia Definitiva Porque tuvimos Una independencia Que nosotros Celebramos En septiembre La independencia Centroamericana Pero A partir de ahí Este país Los nicaragüenses Hemos vivido Luchando Por mantener Vesta independencia Nuestra soberanía Y nuestra autodeterminación Así lo demuestra Los patriotas Y héroes nacionales De 1856 Andrés Castro José Dolores Estrada Así lo demuestra Nuestro General Benjamín Celedón Sandino Estaba Chavalo aún Pero Miró Lo que era La crueldad De los yanquis Así lo demuestra El General Benjamín Celedón Luchando En 1912 Así lo demuestra Posteriormente Sandino Cuando con un puñado De hombres Se enfrenta Al imperio Más poderoso De la historia Y logra Hacer Que se vaya De nuestro país Y deja Sembrado Esa Esa Dignidad Y esa Semilla Que va a florecer En miles De sandinistas Así lo dejó El general Sandino Así lo retomó Carlos Fonseca Que juntó Esa historia De lucha De los nicaragüenses Y fundó El frente Sandinista Quien demuestra Quien demuestra Otra vez En su lucha Que puede ser Derrotado El imperio yanqui Lo hace en 1979 Sacando al último Marine Y posteriormente En un periodo De 10 años Donde hubo Una lucha Directa Frente a frente Con el imperio Hasta alcanzar Poder entrar En un modelo Diferente Un modelo Democrático Que ahora no lo quieren Ahora lo quieren destruir Ahora ese modelo Democrático De las elecciones Que le permitió A la señora Chamorro Y a todos Esta Incluso Esta banda Que está ahí Presa por sus crímenes Les permitió Estar en el gobierno Pasar 16 años No hicieron nada O más bien Hicieron que el país Se destruyera No pudieron Porque había Una revolución Se había dado Una revolución Pero Pero realmente Querían borrar Las bases Que estaban sentadas En la salud Las bases Que estaban sentadas En la educación Las bases Que estaban sentadas En la participación Popular 17 años Y Daniel Daniel Siempre Daniel Al frente En las calles De nuestro país En las calles De nuestra Managua Al frente De todo el pueblo Nicaragüense De los trabajadores De los estudiantes En todas las luchas De los transportistas En todas las luchas Daniel Siempre al frente Y diciéndonos Aunque tengamos La fuerza Tenemos Que esperar El momento Que corresponde A través De la democracia Que nosotros mismos Innauramos En este país Que los sandinistas Que Daniel Innauró Porque Daniel Ha sido el único Presidente Que cuando Fue Tuvo Frente a una Terrible Digamos Presión De los yanquis Al pueblo Nicaragüense Tuvo unos resultados Adversos En las elecciones De 1990 Ha sido el único Mandatario Que sin usar La violencia Sin resistencia Entregó El gobierno Aquí está Y ahora Vamos a hacer Oposición Y así Fuimos Defendiendo Las conquistas Que habían Quedado En manos Del pueblo Nicaragüense ¿Para qué? Para retomar En el 2007 Y Estos 15 años Hemos estado Pues particularmente He estado Comparando Qué encontramos Y qué Y dónde estamos Realmente Que nos hace falta Bastante Pero entre lo que Encontramos Y dónde estamos Es absolutamente Impactante El cambio Que ha habido En nuestro país Ahora ir A la conquista Del cambio Que ha habido En nuestro país Ahora ir A la conquista Del futuro Sobre los propósitos Que se han Impuesto Como agenda De gobierno Para los próximos Cinco años Eso no Sería posible Si en el marco Específico De esos propósitos No se antepone La seguridad Del país Y el presidente Ortega En su discurso Hacía una Analogía Que a propósito Es tan coyuntural En los Estados Unidos Están recordando Hace un año Como el Capitolio A través De lo que ahora Se perfila Es el comienzo Dicen De una Posible guerra civil En los Estados Unidos De una Posible guerra civil En los Estados Unidos Porras La La proyección De la Nicaragua Del futuro En su proceso De crecimiento Y la fortaleza De la Federación De Rusia Marca Digamos Una correlación De fuerza Diferente Y una Un balance Mundial Diferente Pero aquí Hay que reflexionar La brillantez Y la inteligencia Del comandante Daniel Imagínate que nosotros Como sandinistas Hubiéramos salido En carrera A lo primero A hacer A ir a buscar Estas oportunidades O estas amistades Estos hermanos Porque son Revoluciones ¿Verdad? Fue con calma Fue con calma Fue viendo Y como él Lo repite Visceral Activo Activo Contra nosotros Pero en Centroamérica Creo que fueron Los ticos Los primeros Y así Y así Todos los países Porque este país Tuvo una revolución Y Ha tenido Desde sus Inicios Un acercamiento Un planteamiento De solidaridad Una cercanía Con La República Popular China Y así Como lo ha tenido Con la Federación Rusia Así como hemos sido Permanentemente Solidarios Y hemos recibido La solidaridad De todos ellos Y particularmente De Cuba Es decir Aquí No había revolución Aquí Los sandinistas Eran un puñado Menos De los Médicos Y el presidente Alemán Lo rechazó Lo rechazó Y dijo que no Y después Se dio cuenta Que era una oportunidad Para correr A los médicos Nicaragüenses Y entonces Los aceptó Pero esas son Las realidades Esas son revoluciones Hermanas Esa es una relación Diferente Y lo mismo Con 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 La República Popular China Es una relación Diferente Hago una necesaria Pausa comercial Regreso Con el doctor Gustavo Porras Presidente De la Asamblea Nacional De Nicaragua Doctor Nuevos retos También En la Asamblea Nacional De Nicaragua Claro Y Recordá que Y le queremos Que el pueblo Recuerde también Nosotros hicimos Unas Modificaciones En la ley orgánica Que nos van a permitir Hacer con mucho mayor Agilidad Nuestro trabajo Recordá que ahora Podemos Convocar a una sesión Con 24 horas Antes eran 72 horas Poder Rápidamente Hacer una serie De De Actividades Que nos permitan En tiempo récord Aprobar Las Las Leyes Entonces nos dicen Es que ¿Por qué es esto? Simple Porque es que nosotros No podemos Perder un día Para apoyar La construcción De nuestro país Y la construcción De esa paz Y de esa lucha Contra la pobreza Entonces De pronto Aquí una de las actividades Que más Levan se ha tenido En la Asamblea Es la aprobación De decretos De créditos De préstamos Toda esa cantidad De recursos Que nos vienen Que se vienen a traducir En Energía Permanente En los 90 Gustavo Recuerdo Que Aprobar una ley Era un proceso De negociación Interminable Y al final El proyecto De ley Terminaba muerto Enterrado Porque nunca Llegaban a acuerdos Así es Incluso De ahí Donde quedó La costumbre Que cada dos o tres años Se hace Una limpieza Un nombre Horroroso Vamos a limpiar La tubería De la Asamblea Nacional Y de pronto Uno se imagina Que está una cosa Atascada Efectivamente Las comisiones Se ponen a revisar Qué quedó Y las que tienen Ya más de dos años Se mandan A la Junta Directiva Para que sean Ya Se meten En caducidad Pero lo que Lo que sí Tenemos que estar Claro Que El volumen De trabajo Que conlleva Todos esos recursos Para la construcción De carreteras Para la construcción De proyectos De agua potable Para la construcción De proyectos De luz Para los hospitales Todo eso Que antes Tardaba Era un proceso Muy largo Aquí Hoy Lo hacemos En forma rápida Porque No podemos Atrasar un día Los recursos Para mejorar La vida Del pueblo Nicaragüense Y nosotros Y el pueblo Es presidente Y esas necesidades Tiene el pueblo Eso hay que responderlo Rápidamente Entonces Hemos hecho Una asamblea Mucho más ágil Y que además Vamos identificando Cuáles son Las debilidades Digamos Que el sistema Democrático Nuestro Tiene Y identificamos Como la que Identificamos Nosotros comenzamos A revisar Y comenzamos A ver Que todos los países Es más Uno de los que Tienen más tiempo De tener una ley Para Regulación De lo que le llaman Agentes extranjeros Que es la Ley fara De los gringos Es decir Pero Es una barbaridad Es una barbaridad Cuando Cuando se compara La La ley Que nosotros Aprobamos Es muy simple Si usted va a recibir Dinero Del extranjero Usted es un agente Extranjero Y tiene que ir A inscribirse Y no se le está diciendo Que es prohibido Que es prohibido No Lo único Que va a reportar Claro Y va a reportar El fin Se va a inscribir Como agente extranjero Y va a reportar Mensualmente Pues va a ser un reporte No Eso es Ahora Aquí El El Delito De traición A la patria Estaba haciendo Referencia A la situación Que Es decir Ahí Incluso pierden Todas las garantías En los Estados Unidos Quien Es acusado De De traición A la patria Pues Entonces Es más Solo Los organismos De seguridad Tienen derecho A saber Donde están Puntos ¿Verdad? Entonces Puede ser que estén En Guantánamo O puede ser que estén Donde sea Perdieron ese derecho Este país Aquí Todo el mundo Sabe Donde Hay un detenido Y verdaderos Traidores A la patria Además Traidores Que provocaron Una cantidad De muertos Que no tiene Que Realmente Eso no No podemos Permitir Que ni siquiera Se piense Que se repita Entonces Todas esas cosas Vamos a ir encontrando Porque se pueden encontrar Algunas Debilidades Para ir Garantizando Todo este proceso Por ejemplo Cuando revisamos La ley electoral En este proceso Y se discutió Se mejoró Todo el sistema electoral Y Te acusan De que De que Hiciste Pocas Modificaciones No Fueron una cantidad De modificaciones Muy grandes Pero ¿Cómo van a creer Que va a ser Pocas modificaciones El solo hecho De que todos Los organismos electorales Todas las candidaturas Tienen que ser En forma alterna Para un mujer Con solo eso Es una transformación Es una revolución Realmente En los procesos Jurídicos Y de hecho Hay más mujeres Ahora que hombres En la asamblea Así es Y así debe ser Porque en la sociedad Hay un poco más De mujeres Gracias a Dios Entonces Este es nuestro proceso Este es nuestra Nuestro camino Garantizar Lo que el pueblo Necesita Para Su Desarrollo Para alcanzar La verdadera Independencia Nosotros Conmemoramos Nuestra independencia En septiembre Pero Estamos pendientes De lo que El comandante Daniel Nos ha dicho La verdadera Y definitiva Independencia ¿Por qué? Porque es independencia Económica Es independencia Para En términos alimentarios Es independencia En todos los sentidos Es independencia Política Es que para lograr La independencia Política Tienes que lograr Primero la independencia Económica Claro Es decir Es integral Es un proceso integral Que tenemos que Irlo construyendo Tenemos que lograr Una construcción De una paz Verdadera Precisamente Van a la par Tiene que haber Independencia Económica Independencia Política Y eso nos va a garantizar Una paz Permanente Duradera Y como vos decís Gracias a Dios El mundo da Ideas de cambio Cambios grandes Y de pronto Pues Estamos inmersos En proyectos Mundiales Porque la ruta De la seda Es un proyecto Mundial Bueno ¿A qué huele eso De la ruta De la seda? En primer lugar Lo que dices Claramente Es que Son inversiones En infraestructura En muchos países Para garantizar Toda una red De transporte Para el comercio Ahora Naturalmente Uno no deja De pensar La gran ventaja Que tenemos En términos Geográficos Geopolíticos Este De 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 La comunicación Entre El Pacífico Y el Caribe Es tan fácil Entonces Un Un sueño Y una disputa Que ha estado ahí Por siglos Pues Pues No sé Pero todos quisiéramos Que se vuelva realidad Y vamos a seguir caminando A eso Así Lo más cerca Que hemos estado Lo ha llevado El comandante Daniel Lo ha llevado Lo ha llevado Vamos avanzando Y Este Yo estoy seguro Que este país Va a florecer ¿Ya? Por la gracia de Dios Y con La sangre De tantos Nicaragüenses Que le han entregado Generosamente Nuestros héroes Y mártires Vamos adelante Yo estoy seguro Ya para finalizar Doctor Porras En los últimos Dos minutos Ya fue Juramentada La junta Delectiva Ya se entregaron Las credenciales ¿Qué falta? En el trayecto Próximo De la asamblea Para que empiece Formalmente Su plenario A funcionar Mañana hay reunión De junta directiva Ahí tenemos Ahí tenemos que revisar La conformación De las comisiones De la asamblea Entonces Se 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 También La conformación Están las propuestas De Quien va a presidir Quien es el vicepresidente De cada uno De las comisiones Quien es el secretario De cada comisión Después También falta La conformación De los grupos De amistad Con los diferentes Parlamentos Eso se conforma Tiene que ser aprobado Por la junta directiva Y después Todo eso se presenta Al plenario Para que el plenario De la aprobación Final Y En esta junta directiva Vamos a Plantear la convocatoria Allá para la primer De la próxima semana La primera reunión De plenario Ahí Abriríamos La Primera Sesión Ordinaria Y además Yo creo que Es muy importante Hay unas dos O tres Iniciativas Que están ahí Que ya entraron Y vamos a comenzar Es decir Aquí no hay No hay preámbulo Al trabajo Es decir Vamos Mañana Tomamos la decisión Convocamos Y vamos Además de aprobar Las cosas internas Vamos a comenzar A aprobar Las primeras Iniciativas Que Que están ya Listas Para eso Entonces Eso es Eso es lo que tenemos Y yo espero Como ha sido Que sea Un año De O que sea Un periodo De encuentro De todos los Porque realmente A pesar de los Opiniones Diferentes El esquema Democrático Que tenemos Nos da para que Alguien Si quiere No vota Alguien Si quiere votar En contra Vota en contra De todos modos Hay un esquema Totalmente aceptado De que la mayoría Y la minoría Y la minoría Y hay Diferentes De acuerdo A la importancia De la ley Pues hay mayorías Calificadas Hay mayorías Absolutas Todo lo que Lo que sabemos De tal forma De que lo que Vamos es al trabajo Y a seguir Luchando Por Construir paz Para Vencer la pobreza Ese es nuestro plan Gracias doctor Porras Por haber atendido Nuestra invitación A usted amigo Televidente La invitación abierta Y permanente Para que nos Sintonice Mañana Si Dios así Lo permite Detalles del momento Es una visión Actualizada Para Nicaragua Y el mundo Es periodismo Que camina Hacia el futuro En beneficio De una paz Para todos Detalles del momento Es la verdad Sigodio Y sin retorno Al pasado Es la propuesta Responsable De la noticia El reportaje Y el comentario Sin la marca Destructiva De la maldad Detalles del momento Es una cita Con Moisés Absalom Pastora El criterio Puro Por los valores Que nos hacen Auténtica De inteligencia Detalles del momento Es una voluntad Solo Temerosa De Dios Detalles del momento Detalles del momento Detalles del momento Detalles del momento Detalles del momento